Buitres americanos, saneadores de los ecosistemas. Incomprendidos por su aspecto y a menudo menospreciados, los buitres americanos o catártidos son fascinantes y esenciales para el equilibrio de los ecosistemas. Su dieta se basa en animales en descomposición, puede sonar perturbador. Sin embargo, la evolución los ha provisto de un sistema digestivo único, capaz de neutralizar bacterias y toxinas letales para otras especies, por lo que son inmunes a infecciones y enfermedades. Muy a menudo se les da el atributo del Departamento de Limpieza de la Naturaleza al tener la capacidad de reciclar los nutrientes en la cadena alimenticia y reducir la proliferación de enfermedades, plagas y epidemias. Las consecuencias de su extinción serían catastróficas para el ambiente. Los catártidos agrupan a los sopilotes, auras y cóndores, representados por siete especies que se extienden por todo el continente, desde Canadá hasta la Patagonia. El sopilote negro y el sopilote aura son las especies más abundantes en el continente y con poblaciones migratorias. El sopilote sabanero, con su característica cabeza amarilla, es común en zonas tropicales de México. El hermoso sopilote rey, restringido a las selvas bien conservadas de México y en peligro de extinción. El aura selvática, que vive solamente en el Amazonas. Y los amos indiscutibles del continente, el cóndor de los Andes representando a Sudamérica y el cóndor de California, su contraparte norteamericana. El cóndor de California es una de las aves más grandes del planeta y quizás una de las menos conocidas. Con tres metros de envergadura y nueve kilogramos de peso, es ligeramente más pequeño que su primo el cóndor de los Andes. Su reproducción es compleja y lenta, debido a que son monógamos y solo ponen un huevo cada dos o tres años. Tras importantes esfuerzos de conservación, hoy vuela libre en el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir en Baja California en México y en los estados de California, Arizona y Utah en Estados Unidos.